Atendiendo la preocupación de la población, el alcalde del pueblo y entendiendo la urgencia, anunció la colocación de un semáforo en la ruta 9 al ingreso a la comunidad de San Isidro. De otra parte, acá el secretario me acaba de pasar un dato para la certificación presupuestaria de adquisición material de semáforo zona de San Isidro. Ya hemos dado la orden al secretario de gestión territorial y catastral, de la cual depende la unidad de tráfico y transporte, para que hagan todas las gestiones de la contratación de una empresa que conoce este tema, para que instale justamente ese semáforo. Muchos accidentes se han producido en esa intersección que es la ruta 9 con la conexión barrio San Isidro. Dios quiera que hasta agosto ya estemos ya con la instalación de ese semáforo. Lleva un proceso de la contratación de la empresa y coincidentemente vamos a hacer todo el esfuerzo. Eso va a evitar que se produzcan más accidentes. A su vez, ya hemos enviado una nota a la ABC para que la ABC coloque los matabuzos a lo largo del trayecto, por lo menos hasta Campo Pajoso. Y en ese tramo donde más accidentes se producen cada año. Vamos a pedir también que la ABC en su área ayude a la iluminación. Nosotros veremos de nuestra parte también como gobierno municipal.